Hoy están, espero que mínimo despidan a Billy y Joey, sus acciones completamente inaceptables e indignantes. Señoras y señores, así empezamos Exclusiva TV. ¡Ponme tensión! Saben que anoche tiramos el video de lo que había pasado anoche con el león fiscalizador, tiramos el audio y todo. Vamos a ver, porque el dealer ha tirado, donde trabaja este señor Billy y Joey, ha tirado un comunicado de prensa, Raudos y Veloces, explicando que ellos no tienen nada que ver, etc. Señor director, ponme en pantalla el comunicado de prensa que tiró el dealer, el Triangle de Ponce. ¿Está? Ah, sí. Comunicado oficial dice, VPH Corporation y su concesionador Triangle de Ponce informa que el incidente vinculado a la intervención del león fiscalizador con la alegada etala de árboles en el parque Monagas de Ponce no tiene nada que ver con operaciones en funciones ni objetivos comerciales. De Triangle de dealer de Ponce. Nuestra empresa no tolera ni auspicia ni promueve ninguna actuación que vaya en contra del orden público. La seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pusieron ellos ahí. La pregunta es, ¿Don Billy y Joey trabajan ahí? Esa es la pregunta. Vamos a una pausa y regresamos en breve con mucho más.